Tienes acceso a prensa, tienes acceso a recursos públicos, necesitarías estar ocho horas en tu oficina trabajando, viendo cómo gastas esa plata para superar la situación de pobreza de los aguajuns en la zona de la cordillera del Cóndor, que se están muriendo de hambre, que han reclamado de botiquines. Yo le he solicitado al presidente regional de Cajamarca, yo se los he solicitado. Tengo los cargos donde les demuestro que poblaciones de 200 aguajuns no tenían un acetil rojo y que los niños se podían morir por una infección. Y él le ha mandado unos botiquines, que tengo que reconocer que se los he enviado, del tamaño de los que tú tienes en tu casa, para 200 personas. Y que el sello de Juntos en la posta médica, lo único que hace, en esa posta solo hay el sello y el tampón. Y a veces no tiene ni siquiera tinta. Eso es lo que tendría que estar resolviendo el señor Santos. Y debería estar, como autoridad, no está jugando el rol que tendría que jugar. No tiene licencias para ese radicalismo verbal que un mala como candidato. Podría decir lo que le diría la gana. Más tolerable. Podría decir lo que le... Lo que le diera la gana. Y tú podías denunciarlo por difamación o lo que fuere. Pero aquí hay una responsabilidad, Fernando. Y esa responsabilidad, que a mí a veces me amarra la boca de no decir todas las cosas que quiero decir, supone que tú sepas que una vez que eres elegido para lo que fuere, tienes un compromiso. Y tienes que ser consecuente. Y yo creo que en ese sentido, el señor Santos y el alcalde de Espinar han defraudado a la población que los eligió porque han puesto por encima de las necesidades de su pueblo su posición ideológica. Entonces hoy, para el resto del país, son dos locos gritando, buscando titulares para su proyecto político. Pero dos locos con los que hay que dialogar necesariamente. Pero además se han olvidado lo que hay detrás, Fernando. Se han olvidado del hambre de Espinar. Se han olvidado de las dudas legítimas. No sé si ciertas o no. De la población de Cajamarca respecto de si van a sacrificar su agua por el oro. De la historia que ellos defienden con relación a esta despensa de oro que no se llevan los españoles y que entienden se van a llevar las transnacionales en la laguna del Perol. Hay que respetar esa cosmovisión que no entendemos. Y yo creo que ahí Valdés y en su momento Xiaomi pusieron en evidencia que no tenían idea de cómo tratar con una... Más Valdés que Lerna. Lo que tú quieras, pero Lerna sería en ese momento el premio.